Y le propongo salir un poco de la actualidad, bueno, de lo que ya estuvimos hablando, de lo que ocurrió en las elecciones de ayer y cómo ello va a impactar, por supuesto, en el día a día de cada uno de nosotros en las próximas semanas y en realidad en el futuro inmediato. Y también, por supuesto, va a impactar en lo que tiene que ver con la economía, con las diferentes industrias y con las empresas que son protagonistas de cada uno de esos rubros. Y hoy vamos a hablar de una industria muy particular que ha tenido, para mis criterios, bueno, lo vamos a compartir también con el entrevistado, un gran viraje en el último tiempo en diferentes sentidos. Y bueno, nos pareció interesante poder compartir con ustedes también la visión de alguien que es referente, que conoce de la industria. Estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con el negocio de los helados y de los comercios, de las heladerías que operan aquí en la Argentina. Y lo tenemos del otro lado de la línea a Maximiliano Macarrones, él es presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Grafines. Y lo estamos saludando. Maximiliano, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, buen día, bueno, y buen día a todos los oyentes, ¿eh? ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien, bueno, tratando de ir viendo un poquito el panorama que viene, ¿no? Te escuchaba y un poco la incertidumbre o qué es lo que va a pasar. Y nosotros de cara a una nueva temporada, bueno, por supuesto que siempre es difícil este tipo de cosas. Bueno, digo, hablábamos hace un ratito, bueno, de cómo siempre cuando hay una elección, por supuesto que impacta, lo primero que uno mira es el dólar, ¿no? Y imagino que para los empresarios pasa lo mismo, porque sobre todo en el rubro de ustedes, que también tienen un componente importante en lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Claro, claro, porque no te olvides que si bien no es la totalidad de la materia prima, pero mucha de la materia prima es importada, como por ejemplo el chocolate, algunas frutas secas, por ejemplo el pistacho, que hay producción nacional, pero que bueno, no alcanza. Entonces pasa esto de que nos encontramos también con la parte también, ojo, en lo que es repuestos y maquinaria, que es todo italiano. Y bueno, nos encontramos con estas situaciones que cada vez se hace más difícil de ir llevando adelante o reorganizando el negocio. Y después también el tema de la inflación, la pérdida de rentabilidad que tenemos en nuestro negocio es impresionante, porque bueno, hoy ya estamos vendiendo el kilo de helado a 7 dólares, cuando en el mundo es un promedio de 25 dólares se vende. Entonces, lógicamente, y ahí interviene una diferencia, digo, importante, ¿no? Casi tres veces menos. Tres veces menos, y algo a tener en cuenta, Gustavo, yo te nombraba la materia prima que es importada, pero después, no nos olvidemos, que después lo demás son commodities, por ejemplo la leche. A ver, Maximiliano, ¿me escuchás? Sí, hola. Ah, ya había cortado, me hablás de la leche. Claro, leche en polvo, por ejemplo azúcar, que son commodities, que valen en todas partes del mundo. Entonces nos encontramos con una pérdida de rentabilidad increíble. Lo único que podemos hacer, incluso desde la asociación, son campañas importantes como para levantar el consumo, porque la realidad es que hoy, y bueno, el panorama se ve bastante oscuro para lo que viene, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca y tenemos que seguir también en esta situación y en este país. Y a pesar, digo, de esto que vos también nos graficás, y que es realmente un escenario complejo, pero, digo, es cierto también que a lo mejor, bueno, puntualmente en alguna heladería puede pasar, pero la calidad, digo, del producto se sigue manteniendo, ustedes de alguna manera intentan mantenerla, ¿no? Sobre todo en ciertos segmentos de heladerías artesanales. Lógico, la calidad, a ver, pasamos crisis, yo a los que tenemos unos años nos tocó pasar unas cuantas crisis, ¿no? Y sobre todo quizás la del 2001 a mí me tocó fuerte también. Y la calidad, ¿no? No se negocia, no se toca, porque es algo que nosotros, vos pensá que las heladerías que estamos hablando son heladerías tradicionales, que tienen algunas 50, 60 años, o sea, eso es imposible. Quizás dejamos de hacer, no se consigue el pistacho que queremos utilizar, o está muy caro, y bueno, lo dejamos de hacer, pero no utilizamos esencia o algo que baje la calidad del producto. Y lo mismo con la leche, la crema, los huevos, o sea, todo de primera calidad. O sea, que la calidad, y al revés, siempre lo que tratamos es de la asociación con capacitaciones, siempre alzar la calidad con la cantidad de cursos que se realizan y todo. Pero bueno, esto va a veces también, te cuesta mucho, porque lógicamente ustedes saben que cuanto mayor calidad de la materia prima, también más costo es. Sí, digo, y acá viene atado un poco lo que yo comentaba anteriormente, digo, cómo la industria ha dado un viraje. Digo, vos representás más que nada a las, nos decías, a las heladerías artesanales, que son más tradicionales, muchas de ellas incluso son heladerías de barrio de toda la vida. Ahora también, y esto seguramente tiene que ver un poco con la crisis, han comenzado a aparecer muchas franquicias, cadenas quizás, de precio medio o de bajo precio. Digo, ¿eso a ustedes cómo les impacta, digo, en el segmento en donde ustedes se mueven? A ver, impactar siempre impacta. Por suerte tenemos un consumidor muy aplicado, un consumidor muy conocedor de lo que es el helado artesanal y un paradar, digamos, bastante evolucionado. Pasa, yo pongo un ejemplo parecido al del vino, que la gente, si bien dice, bueno, tomo un poquito menos, pero tomo algo bueno y ya sabe que es lo que toma. Entonces con el helado pasa esto, que si, bueno, por ahí me restrinjo un poquito más, pero cuando como como bueno y sobre todo si llevamos a los chicos y todo, que sabemos que es un alimento y aporta muchísimo a la dieta diaria o a nuestro mayor. Entonces, digo, a veces pasa esto, decir, bueno, quizás un calzado me compro algo más barato, me va a durar menos, bueno, se rompe. Pero lo que uno ingiere y sobre todo con el helado, digamos que por ahí baja un poquito más el consumo, pero siempre es reconocido el helado artesanal en la Argentina. No, yo te pregunto también porque, digo, esta aparición de cadenas, a lo mejor de helado más bajo costo y bajo precio, quizás, digo, en un momento de crisis sí le sirva a mucha gente que no puede acceder, digamos, a la gama alta. Pero bueno, digo, de alguna manera también los introduce al consumo de helado y en algún momento si esto empieza a cambiar y la gente comienza a tener más dinero de bolsillo, quizás sean potenciales clientes de heladería más de, digamos, de alta gama, ¿no? Por supuesto, sí, 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 por supuesto. Por supuesto que pasa así. Y bueno, ahí... Es interesante, digo, ese panorama, digo, a futuro, me imagino. Y esperemos que sí, esperemos que sí a futuro, que vaya yendo todo hacia un camino de normalidad, ¿no? Que hace tanto que no la podemos ver. Yo creo que, a ver, digo, el esfuerzo que hacen todos los comerciantes, las pymes chiquitas, familiares, todo, y no se ve reflejado nunca, nunca, digo, la verdad es que a veces se desanima y hasta vos ves que van claudicando algunos comercios. Y vos me hablás del tema de importaciones, ¿están teniendo inconvenientes, por ejemplo, en el caso de traer máquinas o determinadas materias primas, vos nos hablás del pistacho, ¿tienen inconvenientes para ingresarlos? Sí, 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 por supuesto que, a ver, hubo bastantes problemas con respecto a lo que es el tema maquinaria y el que se quiere equipar, si bien hay producción nacional, pero muchas veces muchos heladeros italianos, todos siguen prefiriendo lo italiano, que bueno, que a veces, a ver, no nos queda otra que decir, bueno, iremos a lo de fabricación nacional, que es muy bueno también, y dejaremos a momentos que se pueda comprar las máquinas italianas para cuando haya otro escenario con respecto a la divisa. Claro. Actualmente, el consumo per cápita en Argentina, ¿cuánto está aproximadamente? Mirá, Gustavo, hoy estamos en 6,9, la realidad es que estamos terminando un estudio que se hace anual, entonces se miden todas las estaciones del año y recién vamos a tener el resultado de, estamos midiendo invierno, que es la última, y vamos a tener un nuevo resultado, pero aparentemente se mantienen esos 6,9, que son alentadores, porque en distintos sectores viene bajando y nosotros por lo menos mantuvimos los 6,9, que son por lo pronto, digamos, es algo interesante porque estamos a nivel de Italia más o menos, el consumo. Te iba a preguntar, ¿y los países nórdicos son los que más consumen? Sí, sí, son países que más consumen, sí, sí, son países que más consumen, si bien otro tipo de helado, distinto, muy distinto al nuestro, en lo artesanal nosotros nos podemos comparar con Italia, que están también en 7 kilos y piquitos más o menos. Y ese, aprovechando tu experiencia, ¿por qué sea esto que en los países nórdicos, que son países, obviamente, donde hace frío gran parte del año, se da el mayor consumo? Digo, ¿qué aplicación se encuentra para eso? No, a ver, acá está pasando, por suerte, y gracias a las campañas también que viene haciendo la asociación, de que en invierno viene levantando el consumo también de helado. Son costumbres, la realidad es que son costumbres, y el helado, acá también había una, como un mito o algo, que si no, no tomes helado en invierno, te hace mal, te hace mal la helada. Bueno, yo cuando era chico, debemos ser más o menos, aparecía, las heladerías en el invierno cerraban directamente. Cerraban, lógicamente, eso fue la primera barrera, que ya hoy casi no hay heladerías que cierran, si cierran, cierran muy poco. Y bueno, lo bueno es que se consume, no te digo que igual que el verano, porque baja quizás a un 50%, pero sí se consume bastante. Y en estos países que marcabas vos, Gustavo, son culturas y costumbres que ya vienen de hace muchos años, y establece que mucho también consumo es helado, no solo en la heladería, sino también en las casas, ¿viste? Claro, claro, claro. Y acá también, todo lo que tiene que ver con esta sinergia con el café, también ha hecho de alguna manera desestacionalizar el consumo de helado, ¿no? Exacto, exacto. Por eso también esta campaña de invierno, que hicimos helados de especialidad con el café, y lanzamos dos sabores nuevos, que incluso entrando al mapa interactivo de la asociación de heladeros artesanales. Ahí van a ver un sabor que es un zambayón al café con biscotti, y un chocolate con leche y café, que también es muy bueno, muy bueno. Eso, estamos hoy cursando la campaña de invierno de la asociación de Afadia, que representa a todo el país, porque tenemos socios en todo el país, y bueno, está el mapa interactivo, pueden entrar en el Instagram, arroba heladeros artesanales, si van a encontrar el mapa, y ahí van a encontrar una heladería cercana siempre a su casa. Chocolate, dulce de leche, son los gustos que más se siguen consumiendo, ¿no? Sí, tal cual, el dulce de leche granizado, está como entre el dulce de leche granizado y chocolate con la almendra, siempre se disputan el uno y el dos. El dulce de leche, por supuesto, que es el más consumido, porque por ahí en el top ten tenés dos o tres dulces de leche distintos. Claro, claro, claro. Y obviamente el costo de un helado, digamos, que lleva crema y demás, es mucho mayor al que a los helados más frutales, ¿no? Sí, es un poco mayor, pero ojo porque el helado artesanal, el helado de fruta, tiene un 50% de fruta natural, con lo cual hoy, por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo, como por ejemplo un helado de ananá, que viene de ananá de Ecuador, o el de banana, o la fruta tampoco, es que está tan barata. Sí, quizás en la época de ahora que el limón es temporada y, bueno, no está tan caro, pero después... Depende de la temporada y el valor de la fruta también. Claro, 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 es así. Bueno, la verdad que interesante el panorama que nos brindaste. Bueno, ahora ya esperando, me imagino, para ustedes, los últimos fríos del año, y ya después sí empezar con la temporada más alta, digo, si viene... Nos queda poco. ¿Vos tenés heladería en donde, Maximiliano? Yo estoy en Capital Federal, en la heladería, y bueno, nada, familia de heladeros de toda la vida, bueno, me dedico a esto de que nací, digamos. Así que es lo que uno sabe hacer y trata también de aportar al sector su granito de arena desde la asociación, que es una asociación muy activa, trabaja muchísimo. ¿En qué barrio? ¿Estás en un barrio o en varios, tenés varios locales? Yo estoy preferentemente en la zona de Caballito, estoy en la zona de Caballito. Ajá, ajá. Digamos, familia de heladeros de toda la vida de estas zonas. Sí, 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 sí. Mi papá igual nace en Liniers, pero bueno, hace muchos años que ya estamos por el lado de Caballito. Sí, bueno, en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires. Exacto, exacto, exacto. Maximiliano, te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un saludo. No, el agradecido soy yo, Gustavo, y bueno, a disposición y esperando que... A ver si por alguna vez, porque siempre digo lo mismo, la parte trabajadora, por lo pronto en mi sector, las familias, cómo trabajan, cómo hacen el esfuerzo, digo, hace su parte. Digo, esperemos que del otro lado también hagan su parte como corresponda. Sí, claro, claro. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ti. Maximiliano Macarrones, presidente de la Asociación de Fábricas Artesanales de Helados y Afines. Gracias.